¡Suscríbete al canal! O sea, ningún país que yo conozca tiene un nombre para algo así ¿Como en francés no tienen un nombre para el mal del puerco? Obviamente no, ni en francés, ni en inglés, ni en ningún idioma que yo conozca Solo en México porque son muy extraños, pero ningún europeo llamaría a esa cosa con un nombre Ok ¡Machao! ¿De qué cosa estamos hablando, güey? Todo en México, como siempre, con sus cosas raras ¡Qué fato, México! Nada, solo le llamamos el mal del puerco cuando estamos cansados después de comer ¡Ah, en Italia también! Le llamamos a Dioco Toma eso, Francia Esto me pasa cada vez que conozco a alguien nuevo en Francia Entonces, si eres mexicana, ¿no lo puedo creer? ¡Ja! ¡Sí! Y pues, me imagino que te dedicas a, pues, a traficar cosas, ¿no? ¡No! ¿Cómo? ¿Pero no todos los mexicanos hacen estas cosas? No, yo no No, pero tendrán amigos por ahí que trafiquen, que me puedan dar un buen precio o algo, ¿no? Guiño, guiño En serio, no conozco a nadie que lo haga Y si lo conociera, no te lo diría tampoco, la verdad Bueno, pues entonces, ¿qué estás haciendo en Francia? Vine a estudiar genética Ah, para crear las plantas especiales, ya entendí No, genética humana nada más ¿Segura? ¿Segura que no haces ese tipo de cosas? Te lo juro Es que es increíble, es como encontrar a un francés que no le gustan los baguettes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles Estamos en nuestra sección Conversando en el Mictlán Nuestro podcast cultural científico El día de hoy tenemos como invitada a Andy ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, tú Excelente, preparadísimo para saber un poquito de tus anécdotas en todo el viejo continente Y cómo tratan a los mexicanos por allá También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles Por favor, deja tu follow, así nos ayudas mucho a continuar este gran proyecto Y si quieres conocer un poquito más a nuestra invitada del día de hoy Tenemos un Promesas Digitales Y un podcast que te dejaremos al final y en la descripción Para que conozcas más sobre nuestra invitada Sin más preámbulo Andy, platícanos un poquito ¿Cómo fue tu viaje? Sabemos que has ido, regresado a México Luego has ido otra vez ¿Cómo ha sido eso en cuestión de horario, en tiempo? ¿Te ha costado trabajo, como decirlo, aclimatarte a cuestión del horario? ¿Del uso horario? Sí, cada vez que voy y vengo entre México y Francia La verdad es que me, no sé, me toma unas dos o tres semanas volverme a acostumbrar Sobre todo cuando vengo de México a Francia No tanto de regreso Pero sí, es un... Si estás cansada durante unas tres semanas Al menos yo, no sé si otras personas son menos sensibles En ese aspecto, platíquenos cómo es estar en Francia en estos días Es como decirlo ¿El horario, hay más luz, hay más oscuridad? ¿Cómo manejan el uso horario allá? Ahorita hay más luz Estamos pues en verano Y que son las 10 de la noche Todavía no se mete el suelo, 100% Los veranos aquí anochecen mucho más tarde Genial En cuestión de contaminación, ¿cómo están? Pues no veo tanto diferente con México Supongo que depende de las ciudades también Por ejemplo, Toulouse creo que es menos contaminado que París, me imagino Por la cantidad de gente que vive en Latos Pero bien, está bien, creo En ese aspecto hemos visto mucho en tus redes sociales El contenido que manejas Que es como la sátira, ¿no? De cómo el francés ve el español ¿Cómo son las palabras en ese aspecto? ¿Nos puedes platicar alguna anécdota que tengas? ¡Uf! Ay, tengo muchísimas O sea, entre francés y español Siempre tengo mal entendidos Por ejemplo, en francés Decir qué flojera o qué pereza Que hueva Lo dicen como Tengo la flema Pero en francés yo la flema Y yo al principio pensaba que era COVID, ¿sabes? Era como Tengo la flema Y yo como Adiós Adiós Esto me voy Pero no es contagioso Obviamente sí es contagioso Pero no Tengo como muchos malentendidos Decir todos los días O por ejemplo Yo no sabía Que el cilantro Se dice Coillandro En francés Cuando yo lo pronuncio Con mi acento Le suena como coreano Entonces Estaba hablando con unos compañeros De laboratorios Sobre gustos Y cosas así Que hay estudios Que demuestran Que ciertos gustos Los heredas Igual ciertos miedos Y ciertos ascos Que puedes tener Son heredados No todos Pero algunos sí Y estaba diciendo Que sí El cilantro Lo puedes Pues heredas Que lo odias Hay personas Que no lo soportan Y lo entiendo Porque tiene un olor No sé qué Y mientras yo estaba Hablando de cilantro Ellos pensaron Que yo estaba Hablando de los coreanos Entonces No sé Como que Oye Eres un poquito racista Y yo no ¿Por qué Me tiene que ver Una planta Con el racismo? Pero sí Me pasó muchas cosas Así Pero todo bien Pero todo bien Dice Le he sufrido Me han hablado De racismo Pero ahí vamos En ese aspecto Sí son muy puristas En su lenguaje ¿No? ¿Les gusta que digas Con acentuación perfecta La palabra El nombre Todo eso? Sí Es muy cansado O sea Porque Ok Obviamente tengo un acento Pero ya llevo Muchos años Viviendo en Francia En Canadá En Bélgica Yo sé que Hablo un francés Medio bueno Aunque tenga el acento Y aún así Por más que lo hable Relativamente bien Ellos fingen Que no me entienden Y le pasa también Amigos que llevan Diez, quince años Viviendo aquí Si notan que tienes Un poquito de acento Es decir Ay no No te entiendo No te entiendo Es como Güey Qué mala onda Estoy haciendo el esfuerzo ¿Sabes? Lo que me dijo un amigo Es que no sé Si vas a pedir un café O lo que se dice Es un café Y te dicen Como ah no te entiendo Los insultas En francés Y ahí es cuando Te das cuenta De que te estaban Entendiendo Porque se enojo Como ah No es tan mala Estrategia Ok Es estar peleando Con medio mundo Sí Sí Es estar buscando Problemas Pero Muy bueno Entonces Es ahora sí Que un Un mal De todo De todo el país O sea Vas a la tienda Y no te entienden O fingen no entenderte Vas al taxi O a donde quieras Fingen no entenderte El acento Sí Lo que sí Lo notamos mucho más O sea Porque yo he vivido En Francia He vivido en Toulouse Que está al sur Y en París Y en París Lo he notado Mucho menos Que en Toulouse Y lo he hablado Con amigos franceses Me han dicho Que es que París Es un poquito Más internacional Estamos más Acostumbrados Y somos más Tolerantes Con los inmigrantes Toulouse Tal vez no tiene Tanta experiencia Con gente de fuera Y por eso Son tan Como especialitos Pero pues No sé Más que nada Que París Pues sí maneja Miles ¿No? O cientos De turistas ¿No? Que llegan a Checar la Torre Eiffel Ahora sí que es El centro turístico De Francia ¿No? Sí, totalmente Entonces supongo Que se tienen que adaptar A eso también Hemos visto mucho En tus redes sociales Un tema que realmente Le gustó mucho A los suscriptores Que son las ratas O sea, en sí Sí hay muchas ratas En París Hablo de ratas De animales Sí, sí, claro También hay de las otras Pero Sí, sí hay Sí hay bastantes También Pasa que cuando Ya de mucho Sube el río Salen todavía más Porque están como Escondidas ahí En las tuberías Y es como Súper asqueroso Ver todas las ratas Ahí juntas Hemos visto En algunas ¿Cómo decirlo? En algunas Histories De gente Que ha visitado Francia Más que nada El parque Donde está La Torre Eiffel Dicen que luego En la noche Salen las ratas Aparecen por ahí ¿Qué tan cierto es? ¿Tú lo has visto? No, la verdad Es que no He visto los videos Pero no me ha tocado Solo una vez Fui de anoche A la Torre Eiffel Y no vi ninguna rata Pero hacía mucho frío Tal vez estaban En sus nidos O algo así Tal vez si vaya Ahora en verdad No las veo No sé Y no han dicho Nada de ¿Por qué pasa Ese acontecimiento De tener tanta Rata En la ciudad? Pues hay anuncios En todos los parques Pusieron anuncios En París Donde dice Como no dejes comida Porque eso alimenta A los ratones Y ayuda a no hacer Erradicar a los ratones Y dejar la basura Y cosas así Porque sí dejan Mucha basura En los parques Entonces Puede ser Tengo esta teoría Que sea por la basura Que dejan las personas En cuestión También hemos visto Que nos comentan Muchos los suscriptores De ¿Qué tanto es complicado El uso de La parte del baño Del agua Si se Europa si tiene La capacidad De poder bañarse Diario O no ¿Cómo es ese aspecto? Obviamente ahorita En Monterrey También lo están padeciendo Acá en México Pero Coméntanos tu perspectiva De allá Pues mira Esta es mi experiencia Personal Y ya lo hablamos En otros videos Y en los comentarios Me han dicho todo Desde que Ahí están bien Hasta que para nada Les ha pasado Pero en mi experiencia Personal He vivido En creo que Cuatro o cinco casas Depende de qué es lo que cuentas Como vivir En Francia Y en todas las casas Donde he vivido La persona a la que le rento A mi casero Me ha pedido Que no me duche Que no me bañe diario Para cuidar el agua No sé Si sea una suerte Que haya tenido yo O si esto le pasa A todas las personas Pero por ejemplo Una de las señoras Con las que me quedaba Rentaba uno de los cuartos En su casa Me dijo que por favor Me ducha lo máximo Dos veces a la semana Que tuvo a una gringa Que se duchaba todos los días Y que no podía creer Cómo era posible Que iba a estar tanta agua Que le acabó Su reserva de agua No sé si en Francia Funciona así Tampoco Yo nunca he tenido casa Y no he preguntado A las personas Que tienen casa Si tienen su propia reserva Y así es como funciona aquí Por eso te puedes duchar No tengo idea Pero también Otro señor con el que viví O sea no viví con él Pero le rentaba el cuarto Me pedía que me duchara Una vez a la semana Entonces es como ¿Cómo pueden vivir así? Si no te das cuenta Te das cuenta No todos Pero cuando vas En el transporte público Te llega un olor Casi siempre Y dices Tienes Tienes sentido Tienes lógica Que si no te puedes Duchar todos los días Pues Haya un olor Y el perfume Ya no lo cubre Dices Después de cuatro días Ya no lo cubre Es que es impresionante A veces que estás en el camión Y el camión Son largos Aquí No son como los que he visto En México Camiones Como que juntaron Tres camiones Algo así Y se sube una persona Al camión Y se llena todo El camión de olor O sea ¿Cómo puede una sola persona Estar tanto? No entiendo Y en la mañana O sea Ni siquiera es como que Bueno salió de trabajar O algo así No en la mañana Entonces Ahora sí que aquí en México Somos dichosos De poder bañarnos diario ¿No? Sí En ese aspecto también Nos gustaría saber Tienes ciertas anécdotas Hemos visto en tus redes sociales De De cómo manejan En cuestión Lo de los baños Hemos visto también Que hay baños En todas partes ¿No? Tienen baños Que según Se utilizan solos Es más o menos como Sí, sí O sea Son baños que son gratis Tú entras Haces lo que quieras Y después el baño Se limpia solo No sé qué tan profunda Sea la limpieza Pero cae agua Se escucha que está cayendo agua Y cuando vuelves a entrar Después de que se limpió Está todo mojado O sea No sé exactamente Qué líquidos le pone Ok Pero es automático Y son gratis Están por todas partes Hay uno al lado De la Torre Eiffel Puedes ir sin problemas Pero mis amigos franceses No les gusta usarlos Me han dicho Que porque les da miedo Que le transmita Una enfermedad venérea Que no veo cómo Pero bueno Y van en la calle O sea No sé cuántas veces He visto personas Haciendo pipí En la calle Ahí nada más Donde vivía en Toulouse Un tiempo Vivía en el primer piso O sea A nivel de la calle Y veía gente Haciendo pipí En mi ventana Y era como Que pero están los baños Pero bueno Y sí La ciudad huele un poquito mal A veces pisas un charco Y no sabes No sabes qué Me da asco Perdón mi gato No te preocupes Uy está hermoso Gracias Es que me gusta Platicar contigo Ese aspecto Porque tú que lo vives Día con día Son cosas que dices Wow ¿Cómo es posible? Porque tú lo ves En la propaganda Y nunca te pasan Estas cosas que dices Abro mi ventana Y encuentro un tipo Orinando Sí O sea tú ves Como que Ay Francia Todo bonito Todo primer mundo Y no sé qué No es tan así La verdad En cuestión de Turismo Realmente te Te ha gustado Has podido realizar Cierto No sé No sé Algunas cosas En Alemania Hay como un parque De trenes en miniatura Que está increíble Que está increíble O sea todos los detalles Que le pusieron Y los movimientos Se mueven solos Y han recreado Muchas ciudades Así en miniatura Con trenes Y eso es lo que más Y eso es lo que más me ha gustado De broma Más que cualquier museo Más que cualquier cosa Ya sé quién punta Ya lo sé Ya lo sé Pero hasta ahorita Es lo que más me ha gustado De todo el continente No, la verdad Suena bastante interesante A mí me gustaría ir No sé por qué Tengo la La idea De que Los trenes son Parecidos a los de Harry Potter No sé por qué Pienso en esos trenes Pero no Pero no No Están todos grafiteados O al menos Los que me he subido yo Están todos grafiteados Rotos Me recuerdan Al metro De la Ciudad de México Real Completamente En cuestión de seguridad ¿Cómo es Francia? ¿Sí es más seguro Que México? No Bueno, o sea Obviamente Si te vas a un lugar Deligroso de México Pues sí Francia es más seguro Pero en promedio A mí me han pasado Cosas mucho peores En Francia Que en México Y a mis amigos también O sea En Toulouse No sé De 10 amigos A 9 Les han robado la casa Pues súper común Y además Hay mucha gente En la calle Que no trabaja Que son inmigrantes Y odian Francia Y viven De los impuestos Del gobierno Porque Francia Cuando no tienes Un trabajo Te paga Entonces están ahí Recibiendo dinero De los impuestos De los franceses Odiando a los franceses Y atacan a la gente En la calle Y buscan cómo hacer daño Entonces es bastante Inseguro Y eso también Si eres una mujer Que sale sola Es muy probable Que te ataquen En ciertas partes O sea En París No tanto Pero en Toulouse Por ejemplo O en Marsella También he escuchado Que es bastante feo Entonces En ese sentido Si está Si está un poquito feo En cuestión De esas anécdotas Lastimosamente malas ¿Tienes alguna Que nos quieras compartir? Tengo muchas Es que Mi cosa Quiero compartir Todo esto Y lo he pensado mucho Si hablar en videos Para advertir a la gente Porque muchas personas Me escriben Que quieren venir A vivir a Francia Y quiero advertirlas Como Oye Si está súper bien Nada más Evita esto Porque pasa esto O vístete de tal forma Llama menos la atención Cosas así Porque a mí me da miedo Que Estos grupos Por alguna razón Se enteren de esto Y me odien Y me hagan algo ¿Sabes? Entonces Si me han pasado Muchas cosas muy feas Gracias Estoy bien Tengo amigas A las que les ha pasado Cosas peores que a mí Y agradezco No tener tan mala suerte Lo único que Quiero decir es Si vienes a Francia Súper bien Es un país muy bonito Pero siempre ten cuidado Y evita La zona Se investiga bien Si es una zona peligrosa o no Porque sí Sí pasan cosas muy malas Y no se habla tanto En los medios En cuestión de Obviamente Salir de noche Supongo que Francia Como cualquier país En cuestión Enfocado en París Hay ciertos sectores Que sí son más complicados Como aquí en México Vas a ciertos lugares A tal hora Pues probablemente Te pueda suceder algo ¿Qué tan complicado Es en Francia De ¿Cómo decirlo? De De caracterizar De enfocarte En saber Qué lugares son O sea Si son muchos Los lugares En los que puedes Correr peligro O son menos Que la mayoría En los que puedes Estar tranquila Depende de la ciudad Te digo En París No me ha pasado nada Nada Absolutamente nada He estado súper bien En los seis meses Siete que llevo aquí Todo ha sido perfecto Toulouse Hay lugares En Toulouse Que son muy peligrosos A los que yo no sabía Al principio Iba sin querer Y me pasaban cosas Pero también ha habido Veces que yo salía En Toulouse A lugares seguros Y me pasaban cosas O sea Hasta donde sé Toulouse Y Marsella Son relativamente peligrosos Si alguien va a venir A Francia Les recomiendo Que no vayan a vivir A esas dos ciudades Digo No todas las ciudades Así Y obviamente Depende de tu suerte Y cosas del estilo Pero creo que el norte Es más seguro Que el sur En general Y No te preocupes Comenta Una indicación Ya sé Esto va a sonar súper mal Pero No sé cómo decirlo Sin ofender a nadie Donde hay muchos inmigrantes De países africanos Es donde generalmente Es más peligroso Correcto Es algo que Obviamente No nos vamos a enfocar A la raza Ni a nada de eso Pero Es complicado La situación De los migrantes En Francia Como bien que nos lo mencionas Muchos viven Pues del gobierno Y odian no estar En su país O odian no tener Pues mayores posibilidades Quiero creer Yo lo veo desde lejos Pero ¿Cómo lo ves Es un círculo Vicioso Si se llama así No estoy segura Donde Ellos llegan a Francia Insultan a los franceses También porque Es cierta religión Muy extremista De Ya te imaginas ¿Cuál? No quiero ofender a nadie Así que Ajá Es una religión Bastante extremista Y llegan a Francia Y se impactan Que aquí las mujeres Van con el cabello así O se visten con falda O cosas de ese estilo Y eso les da rabia Y se comportan De ciertas formas Porque quieren imponer Un poco Esas tradiciones O esa religión A los franceses No les gusta No les quieren Alquilar Los apartamentos No les quieren dar trabajo Y eso les hace Tener una rabia Y por lo tanto Atacan a los franceses Y los franceses Ven como atacan Y hacen lo mismo ¿Sabes? O sea es como Es un ciclo ahí Pero también A los franceses Les molesta Que oye Te estoy manteniendo Con mis impuestos Y tú me estás atacando Que es una situación Bastante compleja No estoy de lado De ninguno De los dos Creo que los dos Tienen razones Para hacer las cosas No justifico a nadie También me han dicho Algunos como Bueno es que Francia Ha invadido esos países Entonces pues es como Un poquito Se lo merecen Y es como Bueno pues No sé Es un tema ahí Muy muy complejo Históricamente Hay resentimiento De todos Igual México Con España O sea es Inglaterra con China O sea es todo Un mundo ¿No? De que dices Es como Yo lo veo como Una fiesta ¿No? En ese aspecto De 24 Que ves al tío lejano Y dices ¿Te acuerdas Que me dijiste esto Hace 10 años? Todavía lo odio ¿No? Siento que por ahí Va en ese aspecto Lo veo un poquito humorístico Trato de verlo así Porque En el aspecto De verlo tan fríamente Como luego sucede Pues te amarga mucho ¿No? Estar pensando en esa situación Que no No veo como cambie Que ha durado muchos años Sí Y también pues O sea es algo muy malo Pero ya pasó Ya no hay nada Que vamos a hacer Más que aceptarlo Y seguir adelante En cuestión Del machismo Por lo que he Escuchado De lo que nos comentas La sociedad allá Francesa En tu opinión Si ha sido algo machista O ya ha modificado Están mejor Que en México ¿Cómo ves ese aspecto? He encontrado De todo Obviamente Con ese grupo Que te digo Sí son Muy machistas Pero los franceses En general En Toulouse Me tocó más Más machismo Que en París O sea en Toulouse Me tocaba como que Lleva en laboratorio Y me decían Como que ¿Qué es aquí? O sea Eres una turista Y yo no Allí trabajo Y aquí en París No al contrario O sea aquí La mayoría de las personas Que trabajan en mi laboratorio Son mujeres Y son directoras Y son Les va súper bien Entonces es como Creo que depende De la ciudad En la que estás Hablemos un poquito Más ahora De la parte Que te ha agradado Más de Francia ¿Qué es lo que te ha gustado Más en cuestión De cultura? ¿Qué has visto? Esto no lo tengo en México Y aquí me ha gustado A ver Me gusta Que puedes como Moverte muy fácil Dentro de las mismas ciudades Y entre otras partes De Francia Sin tener un coche Por ejemplo Eso en México No es tan fácil ¿Sabes? Si quieres ir de un lugar A otro Necesitas un carro Al menos yo Que soy de Monterrey No puedes estar en Monterrey Si no tienes un carro Al menos En mi Experiencia Eso me gusta mucho También culturalmente Pues Esto es algo Igual es experiencia mía Pero mis amigas En Monterrey Son súper conservadoras Súper, súper, súper Que no digo que esté mal Simplemente así es la cultura Y cuando llegué a Francia Y mis amigas aquí Son como Súper liberales Y Sobre todo en el tema Como De amor Y de sexualidad Y todo eso Que aquí es Súper, súper liberal Me impresionó muchísimo Y no me lo esperaba Como wow Qué buena onda Que puedes ser tan libres Y nadie las está juzgando Y no pasa nada Eso también fue como Un shock cultural Digo Ninguna de las dos Creo que esté mal Simplemente son culturas diferentes Correcto Correcto Es interesante Cómo Cómo encuentras Diferente tipo de personas Obviamente A todas se les respeta Pero Es genial Cuando encuentras algo Que no ves en otro lado Y realmente a ti te gusta ¿No? Dices Wow O sea Me siento cómoda O me siento bien ¿No? Sí Sí Totalmente Platíquenos ahora un poquito Sobre Cómo es La cultura En cuestión de Francia De ver al mexicano Ya enfocándonos al mexicano Lo tratan bien Lo ven solamente Como un turista Que viene a ver La Torre Eiffel A todo lo que viene Y se va ¿Cómo ven al mexicano En Francia? Lo que me ha tocado A mí Siempre es como Comentarios de Cómo vienes de México Si es un país Tan pobre O Comentarios típicos El típico De todas las personas De No me parece mexicano Pero bueno O Lo que más Más me comentan Son cosas relacionadas Con Con tráfico De De sustancias De todos los sentidos O sea que Me preguntan Si yo lo hago Si mi familia lo hace Si les puedo conseguir O Cosas así O que están orgullosos O que admiran Y quieren conocer A los traficantes mexicanos No sé Cosas así Bastante extrañas Pero casi siempre Es en torno Al tráfico De sustancias ¿Tú crees que Tiene que ver Con las series Que Por lo regular Va enfocado a eso Aquí en México O sea Tenemos Totalmente Si verdad Si Muchos me dicen Como Ay yo vi La serie Netflix Ok Me causa un poco De molestia En ese aspecto Porque creo que México tiene Tantas cosas buenas Tantas que ofrecer Ajá Tiene gastronomía Sí Y es feo Que las grandes industrias Digan Narcotraficante O una historia Del narco O sea Tenemos gastronomía Tenemos cultura Tenemos obviamente Dioses prehispánicos Tenemos tantas cosas Impresionantes Y que nos vean Solamente por eso Es algo frustrante Sí También Y eso afecta Porque no sé Si alguien Quiere venir A trabajar A Francia Van a relacionarlo Con eso O si Por ejemplo Quieren ir A hacer turismo Pues van a tener Más miedo Porque van a pensar Que todos son así O sea Si de una forma O otra Si nos puede afectar A los mexicanos Este tipo de imágenes Y es como Bastante triste También me han comentado Algunas personas Que han estado en Europa Que también te ayuda Hasta cierto punto Que dicen Bueno es mexicano Entonces les da Un poquito de miedo Entonces a las personas Que no son Tan buenas gentes Allá en Europa Dicen Bueno es mexicano También hay que tenerle Cierto cuidado Sí me han dicho Amigos latinos Que han tenido problemas Con los inmigrantes O así Que cuando saben Que son mexicanos A veces les da Un poquito más de miedo Y no los atacan tanto A mí yo no he tenido Esa suerte Y a mí me siguen Viendo como muy indefensa Y creo que son muy bajita Entonces tal vez Sea más fácil Para ellos atacarme Por eso Ahora que comentas Algo de la altura ¿Qué tan ¿Qué tanto es la diferencia Y así Son personas muy altas? No 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 Para nada Al contrario O sea Yo en Monterrey Me consideraba muy bajita Aquí me considero Mido 1.60 Ok Entonces no Como comentaban Muchos decían No es que La mayoría de personas Es de 1.80 No sé qué No No es cierto Al menos En Toulouse Y en París No No sé si en otras partes Más como Norteñas Norteñas Sí Pero No Aquí soy familia Genial Eso también nos comentaban Muchos de los suscriptores Dicen Pregúntale En cuestión de que Sí Estoy muy chiquita O muy chiquita Comparado con ellos Y les digo Con gusto Le comento Otra cosa que nos comentan Muchos los suscriptores También que te Que te aportáramos Que te comentáramos Es ¿Qué es la situación En cuestión de El factor de la pandemia? Si ha causado problemas En Francia Vimos que Luego estaban Muy restringidos De que necesitabas Tu papelito Para entrar a todos lados ¿No? Entonces ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo ha disminuido? ¿Cómo lo viviste? Ah Francia ha sido Súper desesperante Porque Nos empezó la pandemia Y eran encerrados Totalmente Pero había militares Vigilando que no salieras De tu casa Necesitabas un permiso Especial para salir Que tenías que rellenar Y era más de un kilómetro De tu casa Ya era multa o cárcel O sea Tenían como muy 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 Estricto Por Creo que fueron Dos o tres meses No me acuerdo Y luego fue como Ah bueno ya Ya puedes hacer lo que sea Otros dos o tres meses Y otra vez Súper estrictos Y es como O sea No encuentran un punto Intermedio Y Hubo un tiempo Hasta hace poquito Que te pedían El pase Vaccinal Va de las vacunas No sé cómo Ajá Tipo te vacunaban Y te registraban En una En el sistema nacional Europeo También en todos los países De Europa Creo que lo estaban haciendo Y tenías un app Que te enseñaba El código QR Y con ese código Lo enseñaban Para entrar a restaurantes O al avión O lo que sea Pero te lo pedían Para todo Excepto para cosas importantes Como hacer las compras O el supermercado O las farmacias También Tampoco te lo pedían Y ahorita Aún lo viven así O la pandemia Ya disminuyó El grado de que ya Ya no es tan importante Tan primordial El cuidado Ahorita ya no lo están pidiendo Para restaurantes Ni nada de eso Pero sí lo piden Por ejemplo Para subirte un avión A menos ahorita Fui a Toulouse A presentar La cosa de mi máster La tesis Y regresando a París O sea Entre el viaje Entre París Y Toulouse De ida Y el de regreso Los dos me pidieron El código QR Para subirme al avión Pero no sé Si eso lo van a quitar O si va a regresar Más fuerte Porque supone Que está otra vez Como los casos En aumento No tengo idea De qué es lo que va a pasar Es bastante impredecible Platícanos un poquito También Sobre lo del síntoma Y la pandemia Que se está dando Entre comillas Pandemia Porque ya muchos dicen Es que va a volver a pasar Con lo del mono O sea ¿Crees que va a pasar Lo mismo que con el COVID? O sea ¿Si ves que están dando Tipos de alerta De que dicen No, si hay más contagios Y contagios Y contagios No he escuchado nada En Francia Sobre el mono O sea Ya sé Si lo he visto Sobre todo En redes sociales Mexicanas Pero en Francia Si entre mis amigos O en el laboratorio Que estén hablando de eso O las noticias general No he visto casi nada Así que no No sé Eso es bueno Quiero decir Que vamos por buen camino Porque ya cuando alertan A todo el mundo Es que ya vamos muy mal Enfocándonos un poquito más A la parte cultural De Francia En cuestión de ¿Cómo logran Realizar alguna protesta? ¿Es diferente a México? ¿O es lo mismo de Estar aventando ladrillos Quemando coches Y todo? Aquí protestan Por todo Siempre hay alguna protesta El viernes que viene Por ejemplo Hoy Ajá El viernes que viene No hay transporte público Porque todos los conductores De trenes y metro Y todo lo demás Van a hacer una huelga Entonces pues A ver ¿Cómo le haces Para ir al trabajo? Durante mucho tiempo No sé Qué tanto sigue todavía Pero todos los jueves Y sábados Estaban los chalecos amarillos Que se manifestaban Porque querían tener Como pagar menos impuestos Y que los subieran El salario Y todo eso Y la verdad es que sí Eran muy violentos Hubo personas Que fallecieron En esas manifestaciones También la policía Es violenta Entonces hay Hay quema de coches Hay quema de lo que sea Avientan ladrillos Avientan piedras Hay muchísimo gas Lacrimógeno también Sí son manifestaciones Muy muy violentas No le recomiendo a nadie Que Que participe En esas cosas Al menos en Francia Sí O sea Empiezan bien Pero eventualmente Se tornan En cosas Muy agresivas Sí 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 Bastante Andy En conclusión ¿Cómo ha sido Tu vivencia En Europa Más enfocado En Francia ¿Te ha gustado? ¿Cómo? Si lo ves En un factor Del 1 al 10 ¿Cómo ves Tu vivencia En Europa? Uy Es que es Es complicado Depende Que esté envidiando Si esté envidiando Como El Crecimiento En mi carrera Pues sería un 10 Porque es una O sea Estoy teniendo Oportunidades muy buenas Pero sí veo Más como Recepción Cultural O qué tantos Son amables Pues 2 de 10 Depende De De qué aspecto Estén viviendo Yo creo que En promedio Sería un 6 de 10 Puede ser ¿A ti te gustaría Quedarte A vivir Muchísimos años Allá O En tu plan de vida Dices Prefiero irme a otra parte De Europa O regresarme a México Uf Difícil también Quiero estudiar En el doctorado Y en Europa Te pagan Y depende del país Pero te pagan Relativamente bien Por estudiarlo Y son 3 años Generalmente Mientras que Si me regreso a México Pues No No va a ser Lo mismo Y eventualmente Si quiero regresar A México Solo que Primero quiero terminar El doctorado Hacer un postdoctorado Ahorrar Y eventualmente Me gustaría abrir Clínicas en México De terapia genética Para las personas Que no van a poder pagar Yo también Falta muchos años Para eso Y tengo que ver Cómo voy a financiarlo Pero Pero este es el sueño Aunque sea bastante Ambicioso Pero algún día A ver si se puede Es genial O espero Realmente de corazón Que lo logres Porque Es genial Que quieres regresar A tu país Y aportar Apoyar A gente Que no tiene Esos recursos Y más con lo que Has vivido Que nos das El panorama De lo bueno Y lo malo De todo el mundo Porque muchos dicen Ay es que Europa Primer mundo Hacen todo bien Pero no saben realmente El contexto De vivir día con día ¿No? Sí Y sí Tiene cosas muy bonitas Pero también Cosas bastante Como todos lados ¿No? Sí Con eso Nos vamos a quedar El podcast del día de hoy Andy Muchísimas gracias Nos has llenado De mucha cultura Y también de datos Muy interesantes Por favor Platícanos ¿En qué redes Te podemos encontrar? Sí Gracias a ti Y me pueden encontrar En TikTok Como Andy Punto Punto Enríquez Y en Instagram Como Andy Enríquez Punto Y Escucharon Queridos Suscriptores Por favor Visiten A nuestra invitada Del día de hoy Van a conocer Más de la cultura En Europa Y obviamente De la genética Tenemos un podcast Científico también Muchísimas gracias Agradecemos Tu preferencia Y también Si aún no están Suscritos a Caballeros 5 soles Por favor Deja tu follow Así nos ayudas A continuar Este gran proyecto Y conociendo Muchísimas Muchísimas Promesas digitales En todo el mundo Muchísimas gracias Andy Gracias Nos vemos Nos vemos a la próxima Bye 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 Hey Muchísimas gracias Por ver el video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 soles Por favor Déjanos un follow Así nos ayudas Mucho a crecer Y traerte Mejor contenido También Aquí te dejo Unos videos Del canal Para que veas Más de nuestro contenido También Nos vemos En el próximo video Bye Bye Chau Chau